¡Hola gente! ¿Cómo andamos? El otro día andaba en Almacenes El Rey, el mismo lugar donde compré el Sunwave de Authentics, hasta que me topé con esta figura que ustedes están viendo en pantalla. Me llamó tanto la atención los colores, pero sobre todo la figura como tal, que decidí llevármela para traerles nuevamente otro episodio más de Revisando Figuras Bootleg. Sin nada más que decir, ¡empecemos! Hoy presentamos Mr. Toto, consigue un Transformer de los chinos, color papata. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues la explicación es muy sencilla, muchachos, y es que esta es la explicación. Esto, esto lo encontré en la misma tienda, en el mismo vaso en el Sunwave lo encontré. Bueno, ya, 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 paramos con la broma. Dejaré esto por otro lado, porque como pueden ver, no tiene para que sostenga la cabeza, así que se me puede caer, lo pondremos aquí en la cama. Y, como siempre, haremos la clásica de revisar la caja, ya que como ustedes saben, las cajas de estas figuras bootlegs siempre vale la pena revisarlas. Empezamos por esta esquina que pone Cool Design, diseño genial. Más abajo pone Deform Robot, robot que se deforma. Aquí vemos la edad, que está recomendada para mayores de 3 años. Y vemos un diseño raro de un Optimus Prime mezclado con, no sé, con cosas de Bionicle. Es un tanto raro el diseño, pero no está mal. Para Optimus Prime no serviría, pero para cualquier otro personaje sí. Y aquí tenemos el nombre de la línea, el cual es Warriors RS Cool Style Robot. O sea, se hace Guerrero Cool Estilo Robot RS. Ahora bien, si ustedes habrán puesto atención, aquí podrán notar que pone 5 en 1. Si se preguntan por qué pone 5 en 1, bueno, pues ya me van a entender. Resulta que cuando estaba viendo la figura, sentía que el diseño de este tipo lo había visto en algún lado, pero no sabía dónde. Y bueno, fue cuestión de darle vuelta a la caja y darme cuenta de dónde viene este tipo en realidad. Esa cabeza, ese cuerpo, es un combiner. Los miembros que están aquí abajo y uno aquí suelto por ahí en la esquina, no entiendo por qué. Yo te conozco. Así es muchachos, estamos en presencia de uno de los 5 miembros de los Combaticons en subversiones bootleg. Continuando con la descripción de la caja, pues aquí pone que The Best Welcome Gift for the Children. O sea, el mejor regalo de bienvenida para un niño. No entiendo por qué de bienvenida, no para cualquier otra cosa, pero bueno. En uno de los lados de la caja, tenemos los instructivos para transformar a cada uno de los miembros. Son transformaciones bastante sencillas, la verdad. Y del otro lado tenemos fotos de algunos de los miembros junto con el otro pibe, pero no tenemos obviamente al protagonista de esta caja. Así que vamos a proceder a abrirlo de una vez por todas. Y aquí tenemos la figura bootleg de Onslau. Estuve buscando información de la figura original y resulta que está basado en las figuras de la línea Generations para el videojuego de Fall of Cybertron. Y resulta que en el momento en el que lo vi, me percaté de que la figura bootleg es exactamente igual a la figura original. No tiene ningún cambio, no tiene ninguna pieza extra ni ninguna menos. La transformación es exactamente la misma. La distribución de las piezas también. Es la misma figura, pero con materiales un tanto más baratos y obviamente con un skin completamente diferente. La figura, a pesar de lo sencilla que es, cuenta con unos puntos de articulación y posabilidad bastante decentes. No sé la gran cosa, pero puedes ponerlo en alguna que otra pos interesante. Eso sí, con la figura tengo solamente una queja y es el hecho de que, número uno, la falda de el modo combinado, es decir, cuando se convierte en bruticus, evita que las piernas puedan moverse hacia atrás. Obviamente, esto no es culpa de la figura bootleg como tal, es más culpa del molde original de Hasbro. Y la cosa dos, que esto sí es más de la figura bootleg, pues resulta que los ball joints de los brazos, en ciertas partes se ponen muy flojos, pero en otras son bastante rígidos. Es un tanto raro, por lo que hay que acomodarlo en ciertas posiciones específicas para que los brazos no se caigan. Sorprendentemente, en acabados de pintura, este muchacho, pues no tiene muchos, pero los que tiene están bastante bien hechos. E inclusive son de buena calidad, porque paso la uña y no se raspa ni nada. He de decir que para ser figura bootleg está bastante bien hecha, pero vuelvo y repito, esto no es tanto mérito de la empresa china como tal, sino que es más mérito del propio molde, el cual me sorprende que no le hayan modificado nada. Una cosa bastante común con las figuras piratas que le cambian cosas, un buen ejemplo es el drift de los chinos que yo tengo en mi colección. El cual, el techo del vehículo en la figura original viene formando los tobillos de las piernas, pero en la figura bootleg esto no es así, simplemente el techo se queda en la espalda. Y eso que estamos hablando de una figura cuya versión original es bastante sencilla, no es nada compleja, cosa extraña que lo hayan cambiado. Pero con este muchacho Onslaught es todo lo contrario, todas las piezas son exactamente iguales al modelo original. Eso sí, lo único con lo que sí hay que tener cuidado es básicamente los materiales con los que está hecha, ya que se siente un plástico bastante delgado, por lo que por momentos sentía que podía llegar a romperlo, por suerte no pasó, pero sí es algo a tomar en cuenta la verdad. Pero antes de ir a la transformación, hagamos la comparativa de tamaños. La mía es más grande. Aquí lo tenemos junto a la figura de Drift de los chinos, la figura de Burning Ironhide también de los chinos, los últimos set de Lego Bootlegs que han llegado a la colección, al queridísimo Rojo y por supuesto, Kevin. Ahora sí, vamos con la transformación. Hey chicos, aquí Mr. Toto del futuro, se me olvidó mencionar algo muy importante, y en este caso son los accesorios, o mejor dicho, el accesorio. La figura cuenta con una especie de cañón doble, el cual es el clásico, pues, cañones dobles que tiene Onslaught, pero lastimosamente el poste con el cual se supone que hay que sostenerlo con la mano es más pequeño que la propia mano, así que en ciertas poses se le puede caer el cañón doble. Lo bueno es que como segunda opción, se lo podemos pegar simplemente en el brazo, en el cual es el lugar donde va a estar el cañón cuando hagamos la transformación. Ahora sí, vayamos a la transformación. ¡Suscríbete! 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 Y aquí tenemos el modo virtual. vehículo de Onslaught. Vuelvo y repito, es exactamente igual al de la figura original, cuyo único cambio mínimo es evidentemente los acabados de pintura. Y sí, esto se me olvidó mencionarlo porque no sé si lo recuerdan, pero Onslaught no es color papaya. O en todo caso, ¿sería qué? ¿Color rosa tal vez? El Onslaught original es verde con azul. Y esa fue la principal razón por la que compré esta versión bootleg, ya que sus colores eran bastante llamativos. Es bastante raro ver una figura transformer con estos colores en específico, pero sorprendentemente, el color papaya, los tonos grises y las piezas de color verde agua, acompañan bastante bien y no desentonan para nada. Si se lo preguntan, pues el modo vehículo es un... tanque... cibertroniano... no sabría decirlo exactamente, pero recordemos que el Onslaught original se convertía en una especie de camión antiaéreo. Eso sí, la movilidad de las ruedas, lastimosamente, no es la mejor. Sobre todo las de las ruedas delanteras. Las traseras funcionan excelentemente, pero las delanteras, más concretamente, la rueda izquierda es la que no funciona bien del todo. Y para agregar otro cambio muy notorio, muy pequeñito, que apenas acabo de percatarme, son las ruedas, las cuales son un tantito diferentes a la figura original. Sobre todo las ruedas traseras. Estas sí son completamente diferentes. Comparativa de tamaños, Drift de los chinos, el Burning Ironhide de los chinos, los Zed Sputlek de Lego, el queridísimo Rojo, y Kevin. Ah, pero esperen que aún no terminamos. Sí, cierto. Este es Onslaught, miembro de los Combaticons, y más concretamente es el Torso, por lo que sí, es un combiner. Así que pasamos nuevamente a la transformación. ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos el modo Torso de la figura. Sorprendentemente, está bastante bien hecho. No se siente ninguna pieza que se sienta floja, ni mucho menos. Me parece que, si llegas a comprar los otros componentes, puede que el combiner funcione de manera bastante eficiente. Eso sí, lastimosamente, el modo Torso tiene una limitación de articulación en la zona de los muslos, nuevamente, por lo que viene siendo la entrepierna del robot. Vuelvo y repito, esto no es culpa de la figura Bootleg, es más culpa del molde en el que está basado. Conclusiones finales. Bueno, muchachos, ha llegado la hora de llegar a un veredicto final con el Okslaug de los chinos. Nuevamente, estamos en presencia de la segunda figura en esta saga de videos, o mejor dicho, la primera figura Transformer, pero el segundo al aparecer en esta saga de videos, que pasa de enemigo público a héroe público. Nuevamente, vuelvo y repito, a pesar de ser una figura Bootleg bastante buena, el mérito se lo lleva más que nada por el molde en el que está basado. Pero como tal, esta figura Bootleg está bastante bien hecha. La razón principal por la que la compré fue por los colores, ya que me llamó bastante la atención. Creo que hay muy pocas figuras Transformer que se atreven a darle estos colores tan chillones a alguna figura. No sé, creo que podría pasar fácilmente por un Okslaug de generación 2, tal vez. Pero sí, como tal, es una figura bastante buena, a pesar de los materiales bastante baratos con los que está hecha. Tanto es así que me estoy pensando en comprarme los otros componentes para ver cómo quedaría Combiner como tal, ya que si él está bien hecho de esta forma, no me quiero imaginar cómo estarán los otros. Sin nada más que decir, muchachos, creo que ese fue el video del día de hoy. ¿Tú qué opinas, Kevin? Y como siempre, el momento, saludos. Un saludo para Si el video les gustó, por favor, denle a like y suscríbanse si quieren ver más videos como este. Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando a ver si logro conseguir el resto de componentes de Bruticus de los chinos.